Eso que me estás diciendo no te lo puedo creer, te podría creer cualquier cosa, pero eso que me estás diciendo no te lo puedo creer. Eso me recuerda la historia del pastorcillo mentiroso, que decía que venía el lobo y la gente le creía. Un día llegó el lobo, la gente, no le creyó y un día. Por eso, eso no te lo puedo creer, esa.